¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, mis amores! Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en casita. El día de hoy vamos a trabajar con el área de formación ciudadana. Como ya es habitual, necesito que tengas su libro, Ciencias Sociales 3, su cuaderno, lapiceros, lápiz, crayones y sobre todo la disposición de querer aprender algo nuevo este día. Muy bien, mis amores, previo a iniciar nuestra clase vamos a hacer una pequeña oración. Necesito que cierres sus ojitos e inclines su rostro. Amantísimo Señor, en esta bendita oportunidad, te doy gracias porque me das a bien volver a compartir con los estudiantes, esperando, Señor, que cada punto que se vaya a tratar en nuestra reunión sea de beneficio para todos los estudiantes. Amantísimo Señor, también te pido que tú puedas bendecir grandemente a los padres de familia de los niños para que ellos puedan seguir aprendiendo cada momento, mi Padre Celestial. Asimismo, espero que tú puedas dotar a los niños de sabiduría y entendimiento para comprender de una mejor manera cada una de las actividades que tenemos por realizar. Amantísimo Señor, asimismo yo te pido mucho por la salud de los padres de familia para que tú los puedas mantener con salud necesaria, que es lo más principal en estas situaciones. Todo esto te lo he pedido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, que contigo viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amores. Bueno, entonces, como ya les había dicho anteriormente, vamos a trabajar con el área de formación ciudadana. Previo a iniciar trabajando con nuestro libro, necesito que por favor prestemos atención al siguiente video. Bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy quiero hablarles de mi país, Guatemala. Su extensión territorial es de 109.000 kilómetros cuadrados y su población es de 15 millones de habitantes. Después de la firma de los Acuerdos de Paz en el año de 1996, el país reconoce 25 idiomas, 25 etnias y 4 culturas que cohabitan dentro del territorio nacional. Estas 4 culturas son la cultura maya, la cultura xinga, la cultura garífona y la cultura ladina. La cultura maya es la más antigua. Los mayas sobresalieron en la arquitectura construyendo grandes ciudades. En las matemáticas desarrollaron el concepto del número cero. Produjeron observaciones astronómicas extremadamente precisas. Descubrieron una medida exacta de la duración del año solar. La religión influenció la vida de los mayas en todo sentido. Arte, cultura, ceremonias públicas, guerras y ritos agrícolas. El cacao era un elemento religioso muy importante. Tenía un gran valor alimenticio y fue utilizado como moneda de intercambio comercial y pieza clave en la preparación de comidas y bebidas para la isla. El cacao era un elemento religioso. El cacao era un elemento religioso. El cacao era un elemento religioso. Gracias por ver el video 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 Eso lo vimos ya anteriormente en el video ¿Cuáles son los pueblos de Guatemala? Tenemos principalmente al pueblo maya, xinca, tarifuna y ladino Este es el nombre de los cuatro pueblos que hay en Guatemala Ahora, explica con tus palabras lo que es autoestima ¿Qué serán mis amores? Bueno, pues yo pienso que autoestima es... Es pensar que uno es importante y que es único Para mí eso es la autoestima Si usted tiene otra definición, ¿sí? O piensa de diferente manera Usted puede escribir esa definición que usted tiene también ¿Sí? Esto es la manera de una guía para usted Bueno, y tenemos el número 5 Entonces, esta usted la va a completar en su casita, ¿sí? Porque esta directamente es personal, ¿verdad? Bueno, entonces voy a ir borrando esto mis amores Y vamos avanzando, ¿sí? Bueno, en el número 5 ahí tiene el espacio De lo que tiene que ir respondiendo de una vez, ¿sí? Bueno, ahora nos pasamos por favor a la página 127 Y ahí tenemos nuestra evaluación Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente En el lado izquierdo tenemos los conceptos En el lado derecho tenemos las definiciones ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Pues unir cada concepto con su definición ¿Sí? Bueno, veamos Entonces tenemos Romería Romería es Lo tenemos por acá Visita de muchas personas De lugares cercanos o lejanos De este municipio Que llegan a visitar a la imagen Esto lo veíamos en relación a las fiestas patronales Cuando nos referíamos a El Cristo Negro ¿Sí? Bueno, y vamos con la siguiente Voy a ir borrando para que no se distorsione Y la siguiente tenemos Artesanía Artesanía Productos que se hacen a mano Sin necesidad de máquinas Son únicos y originales El concepto lo tenemos Es el segundo concepto Y la definición es la última Que tenemos por acá Entonces váyanla uniéndolos de una vez Con sus crayones ¿Sí, mis amores? Bueno, ahora vamos con la siguiente Y es identidad Identidad es Conciencia que tiene una persona De ser ella misma Y distinta a las demás Identidad Vamos con la siguiente Laboriosidad Laboriosidad significa Realizar la tarea asignada De la mejor manera posible Y no a medias Eso es laboriosidad Vamos con Hemeroteca ¿Qué será una hemeroteca? Hemeroteca es el lugar donde Se conservan los documentos antiguos Que conforman la historia de un país Brújula La palabra brújula Tiene como definición Instrumento de navegación Que posee una aguja Que gira y señala el norte Mástil Mástil es el palo de embarcaciones Donde se amarran las velas Está colocado verticalmente Y su tamaño es variado Eso es Mástil Especias Las especias son El condimento aromático De origen vegetal Como el clavo de olor Y la pimienta Que sirve para sazonar alimentos Vamos con la palabra Entrevista Y entrevista es Una técnica para obtener Información por medio de preguntas La siguiente Archivo Lugar donde se conservan Los documentos antiguos Que conforman la historia De un país Tenemos Territorio Y el territorio es Porción de tierra Que pertenece A una nación Religión O provincia Y por último Tenemos Mengala ¿Y qué es Mengala? En este caso Es Traje de colores Llamativos Que visten Las mujeres De Amatitlán Hechos de seda Y con encajes En el cuello Y mangas Del vestido ¿Sí? Bueno Muy bien mis amores Entonces ahí Ya hemos unido El concepto Con las Definiciones Muy bien Ahora veamos En esta página Esto si usted lo va a hacer Solito ¿Sí? Bueno Entonces preste atención A lo que va a hacer Dice En el siguiente mapa De Guatemala Pinta de rojo La región Metropolitana De verde La región Norte De azul La región Nororiente De amarillo La región Suroriente De morado La región Central De anaranjado La región Suroccidente De celeste La región Nororiente Y de café La región De Petén ¿Sí? Entonces mis amores Tenemos que guiarnos En esto Si gusta Usted puede regresar En las páginas Anteriores Donde habíamos visto Lo relacionado A las regiones E ir coloreando De una vez Por favor Pinte bien Para que se vea estético Nuestro trabajo Bueno Entonces eso es Con respecto A esa página ¿Verdad? Y después Tenemos Lo siguiente Es continuación De nuestra evaluación En el numeral 3 Tenemos Contesta Y explica Lo que se te pide Bueno Aquí vamos a ir Respondiendo De una vez ¿Cuál era El territorio Que abarcaba El reino De Guatemala Mis amores? Bueno Vamos a ir escribiendo Entonces Guatemala El Salvador El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Costa Rica Y el Estado Mexicano De Chiapas ¿Sí? Muy bien Mis amores Muy bien ¿Qué era La manumisión? Bueno Vamos escribiendo De una vez Mis amores La manumisión Es Dar La Libertad De un esclavo Porque La pidió En este caso La pidió El esclavo O Se La Otorgó Su dueño ¿Sí? Muy bien Vamos con la tercera Mis amores Muy bien Número 3 ¿Para qué sirvió El arte colonial Para Atraer A los indígenas Y enseñarles La religión Cristiana Muy bien Mis amores Ahí tenemos Por favor Vamos escribiendo De una vez ¿Sí? Vamos con la siguiente Tenemos Número 4 Tenemos ¿Por qué se deben De pagar Impuestos Mis amores? ¿Por qué será Que se deben De pagar Impuestos? Para Cumplir Con las Responsabilidades Para Cumplir Con las Responsabilidades De un Ciudadano Y sostener La economía De un País O del Estado ¿Sí? Y sostener La economía Del Estado ¿Sí? Esa es la Importancia De pagar Impuestos Mis amores Número 5 ¿Quién fue Cristóbal Colón? Recuérdese Que esto Lo habíamos Mencionado Ya A este Personaje Lo habíamos Mencionado Con Con Anterioridad ¿Quién fue Cristóbal Colón? Fue El Navegante Italiano Que Descubrió América Número 6 ¿Cuáles Fueron Las Consecuencias De la Conquista De Guatemala Mis Amores La Primera Consecuencia Fue La Fundación De Ciudades La Agrupación De Los Indígenas La Agrupación De Los Indígenas En Pueblos Y La Muerte De La Mayoría De Los Indígenas Estas Fueron Las Consecuencias De Que Se Haya Dado Prácticamente La Conquista En Guatemala Mis Amores ¿Sí? ¿Quiénes Eran Los Criollos Recordemos Mis Amores ¿Quiénes Eran Los Criollos Ya estamos Casi Por Terminar Con Númeral 8 En Númeral 8 Nos Dice De La Siguiente Manera ¿Qué Se Debe Hacer Para Ser Laboriosos Recordemos Que Esto Lo Vimos La Semana Pasada Mis Amores Realizar Con Esmero Y Dedicación Las Tareas Escolares También Iniciar Y Terminar Las Tareas En El Horario Establecido Cumplir Con Todas Las Tareas Muy Bien Mis Amores Vayan Escribiendo Eso De Una Vez Número 9 Describe A Cada Uno De Los Cuatro Pueblos De Guatemala Pero Vamos A Escribir Lo Siguiente Aquí No Nos Va A Dar Este El Espacio Suficiente Para Escribir Pero Nuestra Respuesta Sería La Siguiente A Ver Prestamos Atención Que Los Mayas Existen Desde el Período Prehispánico Los Ladinos Son Los Mestizos Guatemaltecos Los Garífunas Son Descendientes De los Esclavos Traídos De África Que Viven En Livingstone Y Los Shinkas Son Una Pequeña Comunidad Indígena De Santa Rosa Que Tiene Un Origen Prehispano Eso Es En Relación A La Descripción De Los Cuatro Pueblos De Guatemala Puede Ir Retrocediendo El Video Para Ir Dándole Respuesta Esto No Lo Va A Hacer En El Libro Porque No Le Va A Dar Espacio Entonces La Va Responder En Su cuadero Bueno Y Tenemos El Númeral 10 ¿Qué Puedes Hacer Para Mejorar Tus Notas En El Siguiente Módulo Pues Esta Respuesta Usted La Va A Responder ¿Qué Puede Usted Sugerir En Relación A La Mejoría De Sus Notas En Este Módulo Que Estamos Casi Que Por Inicial El Módulo 3 Bueno Entonces Tenemos Ahí En Relación A Las Evaluaciones Mis Amores ¿Sí? Esta Página La Página 129 Como Actividad Que Usted La Va A Realizar Solito En Su Casa ¿Sí? Bueno Ahora Vamos Mis Amores Con Lo Siguiente ¿Sí? Ahora Tenemos Y Nos Vamos A Ubicar En La Página Número 140 Por Favor Mis Amores Y Tenemos El Glosario De Geografía Y Como Siempre Le Vamos A Dar Lectura En Voz Alta A Las Palabras De Nuestro Glosario Bahía Entrada De Mar En La Costa Normalmente De Extensión Considerable Biotopo Territorio Cuyas Condiciones Ambientales Son Las Adecuadas Para Que Se Desarrolle Una Determinada Comunidad De Seres Vivos Cabo Porción De Tierra Que Penetra En El Mar Cordillera Serie De Montañas Enlazadas Entre Sí Habitat Lugar De Condiciones Apropiadas Para Que Viva Un Organismo Especie O Comunidad Animal O Vegetal Península Porción De Tierra Cercada Por Agua Y Que Está Unida Por Una Parte Relativamente Estrecha Con Otra Porción De Tierra De Extensión Mayor Subducción Cuando El Borde De Una Placa Se Mete Abajo De La Otra Si Bueno Acá nos Sugiere Una Actividad Y Esta La Va a Realizar También En Su Cuaderno Usted Va A Investigar Los Siguientes Conceptos Que Es Escala De Richter Y Escala De Mercalli Y Su Relación Con Los Terremotos Vamos A Investigar En El Internet La Definición De Estos Conceptos Y La Va a Escribir En Su Cuaderno Si Muy Bien Y Entonces Vamos A Ver Lo Relacionado A La Geología De Guatemala Si Geo Viene De Tierra Logía Ciencia Entonces La Geología Es La Ciencia Que Estudia La Tierra O La Estructura De La Tierra ¿Verdad Mis Amores? Muy Bien Veamos Entonces Los Continentes Descansan Sobre Placas Tectónicas Estas Son Porciones De La Corteza Terrestre Que Se Deslizan Se Separan O Chocan Entre Sí Cuando Estas Placas Se Mueven Pueden Provocar Sismos De Distinta Intensidad Y Terremoto Subrayemos Eso Por favor Mis Amores ¿Sí? Ahora Veamos El Territorio De Guatemala Está Situado Sobre Tres Placas Tectónicas La Placa De América Del Norte La Placa Del Caribe Y La Placa De Cojos Las Dos Primeras Son Continentales Y La Tercera Es Oceánica Ubicada En El Océano Pacífico Todas Las Placas Se Mueven El Problema Es Que No Se Mueven Para El Mueven Lado La Placa Del Caribe Y La De Norte América Se Mueven En Sentidos Opuestos Mira Las Flechas De La Ilustración Por Otro Lado La Placa De Cocos Está Chocando Con La Placa De Norte América Este Choque Produce Una Zona De Presión Que Se Llama Zona De Subducción La Presión Sobre La Tierra Hace Que Se Formen Las Montañas Y Los Volcanes Subrayamos Todo eso Por favor Mis Amores Ahora Por Respecto A Ilustración Que Nos Da Conocer Anteriormente Es Sobre Esta Imagen Mis Amores En La Cual Podemos Observar Cómo Se Dan Prácticamente Las Placas Tectónicas Por Las Cuales Pasan O Atraviesan El Territorio Guatemalteco Y Por Ello También Hay que Tener Muchísimo Cuidado ¿Verdad? Porque Prácticamente De Estas Se Da El Origen De Los Terremotos Sí Bueno Las Fallas Son Los Quiebres Que Se Forman En La Superficie De La Tierra Por El Movimiento De Las Placas Guatemala Tiene Cuatro Fallas Principales Que Son Falla De Motagua Falla De Jalpatagua Falla De Chichoy Polochic Y La Falla De Jocotan Chamalecon Esto Hace Que Guatemala Sea Una Región Altamente Sísmica ¿Sí? Subrayemos Todo esto Por favor Mis amores Entonces ¿Qué es lo que Vemos En relación A la Geología? Vemos La Estructura Prácticamente De La Tierra Y Vemos Que La Tierra Se Forma Por En Este Caso Placas Tectónicas Y Que Sobre Las Placas Tectónicas Descansan Los Continentes ¿Verdad? Y Veíamos También Que ¿Cuáles Eran Las Placas Tectónicas? Que Atraviesan El Territorio De Guatemala En Este Caso Decíamos Que Eran Tres ¿Verdad? Y Que Por Eso Es De Que Nuestro País Es Altamente Sí Debido A Esto ¿Verdad? Entonces Las Placas Tectónicas Prácticamente Están Unidas Pero Pero En Si en Este Caso Hay Una Que Salta Encima De La Otra Allí Es Cuando Se Produce Un Terremoto Es Ese Deslizamiento O El Traspaso ¿Sí? Que Tiene Esa Placa Tectónica Entonces Las Placas Tectónicas Están Así Pegaditas ¿Sí? Y Al Momento En El Que Hay Un Terremoto Es Porque Una De Ellas Se Posó Sobre La Otra ¿Sí? Entonces A eso Le debemos Dar Muchísima Importancia A mis Amores Espero Mis Amores Que Todo Esto Que Hayamos Abarcado El Día De Hoy Sea De La Mejor Comprensión De Todos Ustedes Recuérdense Que Los Aprecio Muchísimo Que Dios Los Bendiga Un Fuerte Abrazo Para Todos Ustedes